Hola que tal felinos y felinas, ha llegado el momento de hacer un nuevo preguntas y respuestas para contestar todas sus dudas ya que sé que tienen demasiadas, yo sé que a ustedes les gustan estos videos ya que siempre me los piden así que como siempre es muy sencillo, si tú tienes una duda sobre los gatos puedes escribirla en los comentarios de este video para que yo pueda resolver el mayor número de dudas en un próximo video te recomiendo leer los comentarios de las demás personas para que si tu duda ya la hizo alguien más únicamente le des like ya que entre más likes tenga una misma pregunta es más fácil que pueda contestarla porque yo sabré que muchos de ustedes tienen esa misma duda y me concentraré en responder las preguntas que tengan mayor número de likes así que nada a escribir en este video todas tus dudas para poderlas contestar próximamente en un nuevo video les deseo un muy bonito domingo y nos vemos hasta la próxima yo soy mamá felina, miau miau